Un perturbado hombre encierra a su propia hija en un sótano por un ataque de celos, solo para aprovecharse de su inocencia en varias ocasiones hasta terminar haciéndole cuatro hijos mientras la mantiene en cautiverio bajo condiciones deplorables. Si esto no te parece lo suficientemente aterrador déjame decirte que encima esta peli está basada en hechos reales. Así que, así te cuento, la chica en el sótano. Todo comienza con una familia bastante alterada manejando con desesperación, cuando minutos más tarde llegan al hospital con una chica en brazos debido a un estado grave de salud. Regresamos al pasado y aquí vemos a la misma familia de antes comiendo en conjunto, entre los que se encuentran Don, quien es el padre de familia, su hija Sara, su esposa Dini, y a la hermana de Sara, llamada Amy. Mientras están en la mesa Sara menciona que ya se tiene que ir porque se le hace tarde, por lo que su padre alterado contesta que no tiene permiso de salir a ningún sitio, algo que obviamente a Sara le molesta porque su madre ya le había dado permiso por la tarde para ir a donde quisiera. El padre se niega rotundamente y más aún por no haberle mencionado nada, pero a pesar de las palabras de Don, Sara no piensa dejar a su novio plantado y aún así se va con él en su moto. Por la mañana cuando Sara llega a su casa podemos ver que Don se quedó en la puerta esperándola durante toda la noche, y la chica se despide de su novio Chris para después entrar a casa y así contarle a su madre y a su hermana que tal le fue con el chico. Mientras ellas platican podemos ver que Don escucha todo a través de la puerta para saber qué hizo con el chico, y aunque el hombre no puede enterarse con claridad de las cosas, logra escuchar que Sara habla sobre que se irá en cuanto pueda porque no soporta al controlador de su padre. Esto deja pensativo al hombre, pero tras unos minutos se le ocurre algo, y es así como baja al sótano del hogar solo para limpiarlo un poco, encontrando una puerta secreta hacia un búnker militar, lugar donde entra a limpiar un poco. Un día como cualquier otro mientras Sara se encuentra platicando en llamada con Chris, su mamá le menciona que irá a comprar el mandado y después se despide, algo que cuando Don lo escucha no se lo piensa, y es así como empieza a llevar a cabo su plan. Rápidamente el hombre le pide a Sara que baje al sótano a ayudarle a mover un mueble pesado, pero en cuanto la chica va y entra al búnker para ayudarlo es encerrada junto a Don, quien una vez a solas no se la piensa y decide sacar su instinto animal contra ella, aprovechándose de una forma mañosa de su inocencia. Días más tarde vemos que la policía ha llegado al hogar para hacer una investigación, pues Amy y la mamá están bastante tristes por la desaparición de la chica. Todo esto lo interrumpe Don para comentar que ella se quería ir del hogar en cuanto cumpliera la mayoría de edad, a la vez que menciona que solo le faltaba un año para alcanzar la misma, por lo que lo más probable es que se haya escapado para no vivir en la misma cada que él ni un minuto más como le había mencionado a las chicas. La policía cree que esto es convincente, por lo que cierra el caso ya que la chica es casi mayor de edad y ya puede hacer lo que quiera. Cinco días después de esto podemos ver a Don podando el pasto, cuando en eso es interrumpido por Chris, quien ha llegado hasta ahí en busca de su chica pues está preocupado de que no se haya comunicado con él. Don le dice que ya no debería buscarla porque se escapó a otro país con un chico del barrio el cual la visitaba todos los días en casa, por lo que Chris tras escuchar esto queda totalmente devastado, y se va lo más rápido que puede mientras llora. Don con una sonrisa en el rostro al ver que la jugada le salió bien decide ir al sótano para ver qué tal está Sara, y nada más llegar al lugar le intenta hacer cositas mañosas a la fuerza una vez más, pero Sara cansada, pues lleva los últimos cinco días repitiendo lo mismo, decide intentar atacarlo aunque termina fallando en el proceso. Don es más fuerte y aún así le hace lo impensable, y es así como vemos que Sara pasa casi doce meses encerrada en ese sótano mugriento, y de hecho ya hasta está embarazada de un hijo de su mismísimo padre. También vemos que Don cada vez le llevó más cosas a su hija para que estuviera más cómoda, y cuatro años después de esto vemos que Sara al final si dio a luz a la chiquilla, y ahora tiene una hija con su propio padre en el sótano. Todo esto es bastante bizarro, pero por si fuera poco, también podemos ver que Sara está embarazada de otro chiquillo más, y todavía algunos años más tarde vemos que al final también tuvo a ese niño. Es así como toda la familia vive en una situación deplorable, pero el padre aún a pesar de esto no les deja salir al exterior, y por el contrario les compra una televisión para que se entretengan viéndola, a lo que la hija de Sara solo puede observar videos de animales, cosa que le encanta mucho y le gustaría salir a conocer algún día, aunque Sara sabe que eso no será posible debido a la situación en la que se encuentran, y solo puede sentirse bastante triste por su hija. Cuando llega la navidad Don es cuestionado por su familia, pues no quiere usar el dinero que ha cobrado en un detective para buscar a Sara, a lo que Don contesta muy enojado y con gritos que no piensa malgastar su dinero en una malagradecida como lo es Sara. Un día como cualquier otro Chris se presenta en la casa porque no puede olvidar a Sara a pesar de los muchos años que han pasado, y como se encuentra en el camino a la hermana de la chica decide hablar con ella, y le comenta lo que Don le dijo el día que fue a buscarla. Esto le parece bastante extraño a Amy, motivo por el que se dirige a su casa para reclamarle al hombre pues intuye que algo tiene que ver en la desaparición de Sara, pero él niega todo y las manda a la goma. A la vez Sara comienza a sentirse muy mal, pues está por dar a luz a otro hijo, pero luego de tenerlo y recuperarse en su totalidad, le comenta a Don que necesita que lleve a ese chiquillo al exterior porque ya no habrá espacio para un niño más ahí abajo, por lo que Don ideando un gran plan decide abandonar al niño justo fuera de su casa para que lo encuentre su esposa, y le pide a Sara que escriba una nota para que su mamá sepa que la chica está bien. Es así como Sara obedece a su padre, y poco después la madre encuentra al bebé con la nota, sintiéndose un poco mejor de que su hija se encuentra con bien, y decidiendo así que cuidará de su hijo para que crezca con bien. Don presencia el momento, y al revisar la nota se da cuenta de que la chica puso otra mini nota para alertar de donde se encuentra, por lo que el hombre solamente la esconde para que su esposa no la vea, y muy enojado por esta traición que intentó Sara decide bajar al sótano para agarrársela a trancasos. 17 años más tarde podemos ver que los hijos de Sara ya han crecido bastante, incluso el niño que vive con los padres en el exterior, aunque el chico se siente muy triste por haber nacido prácticamente sin papás. A la vez los otros hijos de Sara están bastante tristes porque quieres conocer el exterior, pero en ese momento llega Don para visitar a su familia del búnker un rato, aunque comienza a ver con malos ojos a su hija e incluso la toca un rato. Esto lo nota Sara y enseguida aparta a su hija de ese depredador, a la vez que le suplica que no toque a su hija por ningún motivo. Don se termina yendo, y Sara le menciona a sus hijos que ese hombre es bastante malo, a lo que los chicos no entienden porque ellos lo ven como su padre solamente, pero aún así ayudan a su madre a hacer un agujero en el techo. Mismo que tras mucho esfuerzo consiguen perfeccionarlo, e intentan pedir ayuda con una lámpara por ahí. Un vecino se da cuenta de la luz proveniente del sótano, pero como piensa que es otra cosa simplemente le va a avisar a Don sobre esto, y el hombre tras agradecerlo, más enojado que nunca va al sótano para darle de trancazos a Sara. Lo malo de esta última golpiza es que Sara estaba embarazada, por lo que acaba de hacerla perder a su cuarto hijo, y después de esto le comenta a sus otros hijos que si no pueden ir al exterior es por culpa de Sara, y los hijos minutos después de que Don se va, comienzan a culpabilizar a Sara porque ellos creen en la palabra de Don. Sara obviamente no soporta esto por todo lo que hay detrás, y comienza a romper todo lo que tienen en el búnker, y después cuando logra tranquilizarse decide contarle a sus hijos por fin el motivo real del por qué están encerrados ahí, y todo el trasfondo de lo que le ha ocurrido estos últimos 17 años. Los chicos quedan horrorizados tras escuchar las palabras de su madre, y terminan abrazándose porque es lo único que tienen en el mundo. Dos años más han pasado desde entonces, y Don llega a la casa con Thomas, el hijo de Sara al que tuvieron que sacar del búnker cuando era un bebé, y con su esposa para mencionarles que acaba de ser despedido del trabajo y perderán la casa, por lo que lo mejor será ir abandonando el lugar cuanto antes. Don se da cuenta de que no les queda mucho tiempo viviendo ahí, por lo que enseguida va a la cochera y desde un ducto que da hacia el búnker decide poner una manguera, pues les echará humo del auto para eliminar a sus hijos y a Sara antes de partir. Por suerte para la familia del sótano Thomas llega e interrumpe a su abuelo, y es así como el plan de Don es frustrado. Algunos días después mientras hacen una fiesta porque Don consiguió un nuevo trabajo y mejor pagado, podemos ver que Sara la está pasando bastante mal porque su hija ha enfermado severamente, por lo que en cuanto Don se desocupa y llega al lugar le exige que lleve a su hija al hospital porque no quiera que se vaya con Diosito, y es así como Don por una vez en su vida se preocupa por su segunda familia y decide que llevará a la chica al hospital. Cuando llegan al hospital vemos que la familia del comienzo en realidad era él, Sara y su nueva hija, y mientras Don habla con los doctores sobre el historial médico de la chiquilla Sara no se la piensa, y de una vez por todas corre hasta los brazos de una doctora que se encontraba con un policía, y sin más le cuenta todo lo que ha estado pasando en el sótano, mientras que Donald darse cuenta de que todo se ha ido a la goma intenta escapar, pero en el fondo sabemos que no hubo escapatoria para él, pues de hecho como dije, esta peli está basada en hechos reales, y podemos saber que este perturbado hombre el cual en la vida real si hizo todo lo que vimos en la peli, al final fue capturado y ahora se encuentra entre rejas pagando por las atrocidades que cometió, y así termina la peli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!